¡Tengo ayer! ¡Mate Fabio! No me pica, no me digan, sabes que te pica, luego te complica, o te grita, que no califica, no se nada, es crítica y solo te crucifica. Ale, ale, yo sé, yo sé que te pone, mírame, nene, abriré, subiré, llegaré, entraré, como reina, donde jamás han pisado, tú supieras, la calle no vaya, me doy a esta ensayo, por todas las medallas, por donde yo vaya, mi boca no calla, I would like to see it, my song, no es Nueva York. ¿Qué? 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 ¿Qué?